Quiero decirte que te amo todavía Te extraño fuerte y más te quiero cada día Puedo estar sin ti, mi amor, te lo suplico Ten compasión de mí, la alma se haga tan perdida Perdóname si te he perdido tantas veces Que no soy tan malo, solo son mis sentimientos Quizás no sepa cómo debo analizarme Saber decirte quiero, solo conformarte así Y ya lo sé A ti te extraño, yo ya sí lo sé Porque me cuesta conseguir, no hay más sin ti Y ya lo sé A ti te extraño, yo ya sí lo sé Porque me cuesta conseguir, no hay más sin ti ¡Gracias! 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 Gracias.